Un total de 22 estudiantes quitanos han recibido becas para sus estudios como reconocimiento a sus trayectorias académicas. El acto, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sevilla, contó con la presencia de Sara Rodríguez en representación de la Fundación Unicaja y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Presentado el Premio de Poesía Manuel Alcántara, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y con el patrocinio de Fundación Unicaja y la Fundación Manuel Alcántara. Carmen Espín, presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, acudió a la presentación del concurso internacional de piano Premio Jaén. El certamen, considerado el más antiguo de España en su modalidad, se dirige a intérpretes menores de 32 años. Para nosotros, como Fundación Unicaja, nos orgullece acompañaros con nuestra colaboración en este magnífico evento y espero y estoy segura que vamos a seguir a lo largo del resto de años que nos seguirá y que seguirá este gran premio.